Con una inversión de más de 133 mil dólares, el gobierno de Japón donó al Marn, equipo y materiales para la recolección de muestras y fortalecer las capacidades de monitoreo de los recursos hídricos del país. El lote de equipo especializado será utilizado para las diferentes áreas del Marn, como humedales, saneamiento, hidrogeología, vulcanología, calidad de agua y cumplimiento ambiental. Aquí tenemos no sólo instrumentos para tomar muestras y poder hacer analizadas en nuestro laboratorio de aguas de este ministerio, pero también tenemos equipo para poder hacer análisis in situ, en el momento y de manera de que las decisiones que podamos tomar sean decisiones oportunas. Esperamos que con dichos proyectos de la cooperación japonesa, El Salvador, logre un desarrollo sostenible, un desarrollo en armonía con la bella naturaleza. Muchos salvadoreños. La donación fue canalizada gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores, que realizó la gestión y el proceso de acompañamiento junto al Marn. Hemos dado prioridad a la gestión integral de la seguridad hídrica para la calidad de vida y el desarrollo económico inclusivo y equitativo en el país y en dicho marco hemos impulsado desde nuestro Ministerio de Medio Ambiente un proceso de ordenamiento del uso del agua de cuencas y mantos acuíferos afectados por déficit sobre explotación y con lo cual propiciamos la sustentabilidad de los mismos, pero sin limitar el desarrollo. Este fortalecimiento permitirá realizar mediciones de temperatura de muestra, pH, potencial de óxido reducción, conductividad, salinidad, clorofila, oxígeno disuelto, porcentaje de saturación de oxígeno y turbidez, así como recolectar muestras de agua en diversas profundidades o sedimentos del fondo de ríos, lagos, lagunas, embalses y pozos que el Marn evalúa a nivel nacional. ¡Gracias!